El mundo cada día que pasa se está volviendo más satánico, más alejado del amor y creciendo en maldad en cada continente de este mundo. Distintas naciones en este tiempo van realizando festividades con más fuerza, idolatrando a la bestia, blasfemando y burlándose de Cristo, de Dios y de la Biblia. Muchas festividades están fomentando el satanismo y buscan degradar la santidad de Dios y burlarse de Jesucristo, lo que vamos a ver a continuación. Es un ejemplo reciente de lo que pasó hace unas horas atrás en un carnaval conocido mundialmente, como el Carnaval de Río en Brasil, donde congrega a millones de millones de personas. Luego de que estos últimos años no se realizara dicho evento, este año vino cargado de pura blasfemia, pura idolatría. Todo el carnaval de este año ha sido directamente dedicado a deidades paganas y blasfemias y burlas en contra de Jesucristo, haciendo escenografías extremas de sacrificios a deidades paganas, invocando sus bendiciones a estas supuestas deidades, que no son nada más que demonios. Así mismo, desde la misma publicidad se burlaban de la Biblia, cambiándola para tergiversarla, como el caso de esta organización, que en el perfil de Instagram de su organización, publicó una foto de una actriz, y al pie de la foto decía, Mi casa y yo serviremos a Paola, la reina perfecta, cambiando al versículo bíblico de Josué 24.15, que dice que en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Otra organización tuvo el descaro de burlarse de Jesucristo, al representar a un hombre como Jesús, y dejarlo colgado por horas durante el desfile, mostrando rechazo contra Jesús. Esta misma organización en otro evento, representó a Satanás burlándose de Jesucristo, empujándolo, pisándolo en esa coreografía absurda, en donde muestran cómo perdió Jesucristo ante el príncipe de este mundo. Asimismo, otras organizaciones que formaron parte de este evento, llenaron el desfile de pura alabanza deidades paganas, ritos enteramente satánicos, celebrando y bailando, y haciendo que la multitud de personas se involucren con este acto pagano. Sin duda, el mundo está cada vez más fuerte en su rechazo a la Biblia, y cada nación está haciendo esta clase de adormecimiento de las conciencias. Lo vimos el año anterior en Inglaterra, por ejemplo, multitud de personas adorando a un animal, un toro, cuya mujer que representa lo inmoral, va domando a esta deidad, algo muy similar que lo vemos en tiempos antiguos, en donde el mundo adoraba a Baal, adoraba a Molok, y hoy buscan fomentar todo esto. Y para muestra un botón. Van construyendo esto para que se vea normal, se vea inofensivo, en cada lugar del planeta. Y siempre será así. El mundo se unirá y forzará a los demás en base a su unión malvada por ideologías satánicas, para estar en contra de la Biblia y Dios. Lo vemos en el transcurso de la historia. Lo vemos hoy con la ideología moderna de la nueva generación, o era. También pasó en el tiempo de Jesucristo. El gobierno romano odió a los cristianos, porque los consideraba como individuos desleales, y eso echó a andar una gran ola de persecución. El imperio romano era muy grande. Iba desde Leófrates hasta Inglaterra. Iba de Alemania hasta la parte norte de África. Incluía a todo tipo de personas, todo tipo de países. Y los romanos decidieron que necesitaban tener un factor unificador, un factor que una a todos para un propósito común. Y el factor de unión que decidieron fue la adoración de César. Esto creció tanto, que al final se volvió algo natural. Se demandaba que todo ciudadano romano, todos los que vivían dentro, dentro del imperio, adoraran al César. Y una vez al año, todo habitante del imperio romano tenía que quemar algo de incienso a César. Y al hacer eso, demostraba que era un ciudadano leal de Roma. Y después de que había ido a quemar el incienso, tenía que gritar, César es señor, César es el señor. Y eso era lo que los cristianos no hacían. Ellos no llamaban a ningún hombre señor. Y como resultado, eran considerados como irresponsables. Eran considerados como supuestos ciudadanos desleales. Ciudadanos que deshonraban el imperio romano. Y eso precipitó la persecución. Por eso la persecución siempre viene en contra de personas que colocan a Jesucristo primero. Pero no solo fueron perseguidos por el gobierno. Fueron perseguidos por la misma gente. El pueblo romano en diferentes partes del imperio. En donde el cristianismo estaba creciendo. Ellos llegaban a odiarlos. Llegaban a rechazarlos. Y esto por muchas razones. Porque los cristianos se rehusaban a adorar a César. Porque los calumniaban diciendo que ellos eran caníbales. Porque interpretaban erróneamente los términos del servicio de comunión. Porque interpretaban erróneamente los romanos. Los términos del servicio de comunión y las palabras de Jesucristo. Acerca de comer su carne. Y beber su sangre. Los romanos los calumniaban diciendo que eran inmorales. Decían que eran incendiarios. Porque siempre estaban hablando de la segunda venida. Y que iba a estar relacionada con el fuego. Y todas las cosas que Dios haría en el día del juicio. Por eso echaban la culpa a los cristianos por incendios que aparecían. Los culparon por incendiar Roma. Los odiaban porque afectaban las relaciones familiares según ellos. Decían que dividían los hogares. Que rompían matrimonios. Porque cuando alguien venía a Jesucristo. Eso sucedía de cierta forma. El cristiano no hacía lo que su familia hacía. Y entonces el nombre cristiano. Se volvió en algo que ellos odiaban. Y unos cuantos años después de que Jesucristo resucitó. Toda la hostilidad comenzó. Y creo que hoy vemos lo mismo cuando proclamamos que somos verdaderamente cristianos. Y no participamos de todos los deseos de la carne. Ni las cosas que el mundo hace. El mundo es una sociedad de hombres impíos. Que están en contra de Cristo. Y en contra de su reino. Y en contra de su pueblo. Ese es el mundo del que habló el apóstol Juan. El sistema malo estará en contra del creyente. En contra del cristiano. El que realmente sigue a Jesucristo. El que realmente declara su fe y identidad en Jesucristo. El que demuestra su amor a Jesucristo en cómo vive. El mundo llegará a estar en oposición a él. El mundo estará en oposición a todo lo que es bueno. Todo lo que es semejante a Cristo. Y todo lo que es piadoso. Y lo más triste que está pasando el día de hoy. Es ver cuantos evangélicos. Son persuadidos. Convencidos. Para pensar que el mundo realmente es muy tolerante de Dios. Y muy tolerante de Jesucristo. Cuando la verdad y la Biblia nos dice que no lo es. Es el tipo superficial de religión que nos demuestra que es algo muy horrendo. Muy engañoso. Y el más sutil de todos los intentos de Satanás para confundir y alejar a la gente de Dios. Hoy vemos pastores abrazando el ecumenismo satánico. Hoy vemos cantantes evangélicos abrazando el ecumenismo. Abrazando el mundo. Siendo colocados. Premiados por el mundo. En Grammys, Billboards, Premios Love. Con sus canciones sonando en radios seculares. Y la pregunta está en clara. ¿Creen que Satanás amaría lo que es de Dios? ¿Creen que Satanás premiaría una canción o un mensaje que glorifica a Dios? Claro que no. Por eso la religión falsa bajo el disfraz de piedad siempre ha sido el perseguidor más grande de la verdad. A lo largo de la historia de la iglesia. Siempre ha sido la religión falsa la que persigue la verdad. Siempre han guiado la persecución del cristianismo real. Pero la Biblia nos dijo de todo esto. Una sociedad de hombres malos. Guiados por Satanás y sus demonios. Todos en contra de Dios. En contra de su reino. En contra de su pueblo. Es natural que todo este sistema va a odiar a aquellos que pertenecen a Jesucristo. Y 2 de Tesalonicenses 2 nos dice que todo esto seguirá empeorando y empeorando. Hasta que el ministerio de la iniquidad. El cual está en operación en estos momentos. Finalmente va a explotar durante la tribulación. Y abrirá el cumplimiento del apocalipsis hasta la venida del Señor. Para juzgar a todo hombre sus pecados. Y todas sus blasfemias. Poco antes de eso el infierno se va a desatar. La conciencia del mundo no estará. Y el mundo seguirá en un desenfreno total y total. Por eso es la razón por la que no podemos estar sentados. Mateo 5.13 Jesús lo dijo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y si lo único que sucede en tu vida es que tu luz brille dentro de las paredes de tu casa. Nunca nadie va a conocer de ella. Es por eso que debemos de salir a los montes. En donde pertenecemos. Para que el mundo vea que somos diferentes. Miremos las palabras en Juan 15.19. En donde la verdad de su palabra nos dice. Si fuerais del mundo. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. En el idioma griego. Ese es un medio reflexivo que significa esto. Los he elegido para mí mismo. Jesucristo dijo. Los he elegido para mí mismo. Para diferir del sistema de Satanás. De tal forma que tu existencia. Tu manera de vida. Todo constituye una acusación viviente en contra del resto del mundo. Por eso sigamos firmes. Proclamando esta verdad para salvación de almas. Y para hacer la conciencia del mundo. En donde ellos vean que los cristianos. Son realmente diferentes. Y que por esa razón. No somos parte del mundo. No nos gozamos en lo que el mundo hace. Gracias por ser parte. Del ministerio de la verdad de su palabra. Si te ha sido de bendición este video. Compártelo con otros para que sean edificados también. Esperamos verte en el próximo video.